¿Qué pasa con la etnia del uncus? 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 poco en los pacientes que tienen policititemia de origen hipoxémico, como por ejemplo en los pacientes con EPOC. 173, los pacientes con EPOC, tipo agudizador, deben recibir tratamiento de fondo con aerosoles de corticoide, además de todo el resto de broncodilatadores. 174, hablando de pacientes con EPOC, el déficit de alfa-1-antitrisina se asocia a enfisema panacinar. 175, en vez de panacinar, panacenar y luego no tener desfujo, panacenar, sí, sí, lo sé que estás demasiado traído, pero de vez en cuando conviene relajarse un poco, panacenar y luego no tener reflujo, se recomienda no acostarse inmediatamente después de la cena. 176, hablando de reflujo, el reflujo prolongado a largo plazo puede provocar cambios metaplásicos, esófago de barrio, sobre todo cuando es metaplasia intestinal. 177, se recomienda tratamiento con IBP a dosis altas y seguimiento con endoscopias periódicas a pacientes con metaplasia intestinal, con esófago de barrio. 178, los IBP a dosis altas favorecen las colitis por clostridium difíciles en pacientes que reciben además antibióticos, o sea, los que reciben antibióticos tienen más riesgo de tener una colitis por clostridium difíciles si además están en tratamiento con IBP. 179, estas colitis se pueden tratar por vía oral con metronidazol, pancomicina o fidazomicina, entre otros. 180, la infusión de pancomicina puede provocar el síndrome del hombre rojo. 181, empezamos una parte que para relajaros un poco y para daros un poquito más de contenido pero que os sirva, os motive de forma intelectual y romántica, os lo voy a hacer en verso. Hombre rojo está también quien por sistemia sufre. Su diagnóstico, 182, su diagnóstico requiere un contundente buscoyac, ya que vamos a rimar son los granulos de azufre, los que da el actinomices, versión cérvico-facial. Es su prima lanocardia, prevalente en proteínosis, más se puede controlar, sulfamidas la reducen. Destacada puede verse en los accesos que produce, una vasta destrucción a la Marte en su necrosis. Y esta inmensa destrucción que hemos relatado antes puede verse en granulomas del pulmón, su periferia, si la causa del follón es una micobacteria. Si es sarcoide la agresión serán no caseificantes. Ya me duele la cabeza, voy a darme unos tristantes, que rimar en sucesión es sin duda un mal negocio. Así pues, os dejaré un ratito ahora de ocio. Como dice un primo mío, baja el ritmo un poco socio. Bueno, reanudamos el caminito del mil por la 196, hemos hecho así hasta la 195, por relajar un poco. 196, sodio bajo con edemas y sodio bajo en orina puede verse a cirrosis o insuficiencia cardíaca, además de otros cuadros. Sodio bajo y hiponatremia con edemas se debe al cuadro que cursa con edemas generalizados. Si tienen el sodio alto en orina, hay un fallo renal, un fallo renal como tal, agudo o crónico. Y si tienen el sodio bajo en orina, pensamos más bien en un cuadro tipo fallo prerrenal, como puede ser la cirrosis o la insuficiencia cardíaca o el síndrome nefrótico. Bien, la 197, ambos cuadros se diferencian por la presión venosa yugular, elevada en la insuficiencia cardíaca y no en la cirrosis. 198, hablando de presión venosa yugular, una onda V gigante, la presión venosa yugular puede verse a insuficiencia tricúspide. 199, cuyo soplo de la insuficiencia tricúspide varía con los movimientos respiratorios. Y 200, el soplo de la miocardiopatía hipertrófica se reduce al apretar los puños, cosa que ya sabíamos pero que hemos recordado o reforzado porque eso puede ser algo muy preguntable en el MIG. O sea, al aumentar la poscarga o al aumentar la precarga, el soplo de la miocardiopatía hipertrófica se reduce. Hasta la siguiente jornada.